También Vallejo empató con Barcelona en Ecuador 0 a 0 en la noche amarilla. Llevaban al Vallejo, me imagino, para ganar, que todo el mundo quiere debutar en su casa en el año nuevo, ganando. Pero no le salió tan redondo el negocio al Barcelona. Lo que sucede es que el Barcelona había planificado el partido primero con Universitario Deportes, pero luego, ante esta imposibilidad de jugar con el cuadro merengue, tuvo como opción al equipo de la Universidad César Vallejo. Pensábamos nosotros, igual que Gino, que a lo mejor iba como pescadito, sin embargo, demostró Vallejo un orden en la parte defensiva, aunque generó poco para atacar el arco de Barcelona, pero de todas maneras jugar contra un equipo ecuatoriano para los peruanos siempre es complicado, al menos no perdió la Vallejo. Y en ese estadio es bastante difícil con el calor, así sea de noche, de día, en Guayaquil hace mucho calor. Te cuento un poco la formación del cuadro de Vallejo, lo hizo con Lisman en el arco, en la zona defensiva requena, no como zaguero, sino como lateral por derecha, Guadalupe junto a Cardoza, la saga central que jugó en León de Hualuco, y por el otro lado, Rabanal. Si se fijan, el promedio de estatura de esa defensa es de 1,80m para arriba. En el medio campo, Ciucci, que jugó el año pasado en alianza como zaguero central, junto a Ronald Quintero, Chiroque y Donald Millán, este refuerzo que es colombiano, y arriba actuaron tejada con el delantero Chávez. Bueno, Chiroque, mis respetos, será el más bajito, será el más flaquito, pero ese dribbling que tiene cuando está en buena condición física, ese freno y ese enganche, es lo que me gusta en el fútbol. Si me hablan de los grandazos de atrás, son, discúlpame que te lo diga Ricardo, pero son rechazadores. Van a la pelota y la pelota va a cualquier sitio. Hay que bendecir a la pelota porque no se sabe si la matan al terreno rival o a un compañero rival. El tema es que otra vez Franco recurre a Franco Navarro a Guadalupe. Siempre lleva a Guadalupe a los equipos donde está, tipo León de Huánuco, también era partidario llevar a Chiquito Flores también a los equipos donde... ¿Hay alguna ley que lo prohíba? No, de ninguna manera, pero vamos a que siempre es puesta por los mismos jugadores, porque él no llevó a Chiquito al Vallejo. Si lo ha llevado a Guadalupe, lo ha llevado a varios sitios, a él no lo llevó. Lo llevó a Guadalupe. Lo que tú dices es que tendría que llevar a todos. Si tiene un grupo, por no llamarlo una argolla de jugadores, y le ha dado resultados porque en el León de Guadalupe le fue bien. En Auris también. En Auris también. Llevando a algunos jugadores. Y ahora tiene dos centrales grandazos, Guadalupe y Cardoza, y son jugadores que deberían ir bien por alto, pero ya sabemos las limitaciones en el cabezazo también de... Te digo algo, Vallejo se va a cansar de hacer goles en balones detenidos. Es algo que le encanta a Franco Navarro.